¿Nos invitamos? Está bien, está bien ahí. Seminario Regional, Protección Social Reactiva, Antiemergencias, una nueva ruta humanitaria para América Latina y el Caribe, dos días de trabajo de las delegaciones presentes el día de hoy. Muy bien, damas y caballeros, agradecemos a todos ustedes por su participación. Invitamos a nuestras autoridades a acompañarnos y seguir con el desarrollo del seminario. A continuación estará con nosotros el señor Iván Botjer para la introducción y recorrido de la agenda correspondiente. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Mi nombre es Iván Botjer. Soy oficial nacional de programas del Programa Mundial de Alimentos aquí en el Perú. Es un honor estar con ustedes. Quiero transmitirles el agradecimiento por vuestra grata presencia en nombre de la comisión que hemos organizado este seminario regional. Quiero reiterarles el objetivo, los objetivos de este seminario están orientados a fomentar un intercambio entre los países e incentivar el diálogo regional sobre el papel de los sistemas nacionales de protección social en respuesta ante emergencias y en base a eso contribuir a forjar una visión compartida sobre este tema emergente a nivel nacional, regional e internacional, reconociendo los diferentes contextos de cada país. Como lo han mencionado nuestras autoridades, los sistemas de protección social reactiva ante emergencias nos dan una gran oportunidad de que podamos enfrentar mejores emergencias y los desastres que forman parte de la nueva normalidad en nuestros contextos. Reiterando lo que ha mencionado el director regional del PMA, en nuestra audiencia contamos con la participación de delegados de gobiernos de cerca de 20 países, de América Latina y el Caribe, como también de otros continentes. Para mencionarlos tenemos representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República Dominicana, además de otras instituciones del Perú que tienen presencia a través de sus expertos. Así como también tenemos participación de expertos nacionales, regionales e internacionales de instituciones sumamente relevantes, aliadas, como son las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Agencia de Seguros de Catástrofes del Caribe, la Agencia de Manejo de Desastres del Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, la Cruz Roja, la Fundación Capital, el CEPREDENAC, la Organización de los Estados del Caribe, Oxford Policy Management, la Unión Europea a través de ECO, la Cooperación Española y otros. Es importante mencionar el momento en el cual estamos llevando adelante este seminario que se ubica temporalmente entre lo que ha sido la Conferencia Regional sobre el Desarrollo Social de Cepal en Montevideo la semana anterior, donde algunos participantes de este seminario han estado presentes, igual nuestra Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y próximamente se empatará con la Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria en América Latina y el Caribe, el MIA, que se llevará a cabo la semana que viene aquí en Lima. Es importante para proveer de insumos sobre la temática que serán también nuevamente tratados y compatibilizados con las agendas que se manejan en estas reuniones. Que es de la agenda para que podamos ubicarnos en lo que va a ser este seminario. Y brevemente quisiera mencionarles que, luego de mi participación y dar las instrucciones básicamente logísticas, vamos a tener la presentación del señor Rodrigo Martínez de Cepal sobre el panorama de protección social en América Latina y el Caribe, que es la información básica sobre la cual vamos a partir a tratar la temática en este seminario. Les rogamos especial atención en vista de que nos va a marcar la pauta para el desarrollo de todo el seminario. Seguidamente presentaremos una evidencia que se ha generado ya a nivel de Latinoamérica a través de un estudio que han realizado Oxford Policy Management y el Programa Mundial de Alimentos. Y luego pasaremos a un primer panel donde trataremos el tema de cómo los estados han estado enfrentando las emergencias y han estado utilizando sus sistemas de protección social para este fin. Luego de este primer panel tendremos un refrigerio que se llevará a cabo en este mismo edificio y trataremos luego con el señor Ronald Hugh Jackson de Sedema este aspecto de la nueva normalidad respondiendo a las super tormentas en el Caribe. Seguiremos con un panel donde trataremos el tema de preparación ante emergencias de cómo los países están adaptando sus actuales sistemas de protección social para ser más reactivos ante los desastres, para que estén listos para responder. Entonces allí tendremos las experiencias de Chile, República Dominicana, Cuba, México, Costa Rica. Igualmente en un panel tres seguido estaremos tratando el espacio global, un tema relevante en diferentes contextos, las oportunidades y retos comunes para identificar un poco cómo se está tratando la temática en otros continentes también donde tendremos obviamente la participación de los colegas que nos visitan de Nigeria, Namibia y también de Asia, Asia Pacífico. Con esto terminaremos el día y luego el día de mañana queremos presentarles en primera hora la voz de los usuarios de los sistemas de protección social y hemos invitado para este seminario a dos personas que son beneficiarios de los bonos humanitarios o los bonos de emergencia que ya se han utilizado en los contextos aquí en Sudamérica, en Ecuador y en el Perú. Entonces vendrán dos personas de las comunidades para darnos su testimonio el cual consideramos sumamente valioso. Seguiremos tratando la temática en un módulo sobre registros sociales y gestión de la información, un gran cuello de botella que siempre encontramos al enfrentar los desastres. Y seguiremos luego del receso de café con un panel cuatro sobre el tema de coordinación y financiamiento para ver los desafíos y las soluciones innovadoras que, por ejemplo, Guatemala, Bolivia, El Salvador o el sistema de seguros del Caribe ya están implementando. Antes del almuerzo de mañana tendremos un debate sobre las nuevas fronteras para las transferencias monetarias y aquí tendremos la presencia de expertos que ya están implementando estos sistemas y que nos van a traer una versión más avanzada sobre esta temática. Luego del almuerzo de mañana, antes de concluir el día y el seminario, vamos a tratar un tema que es los aliados para una visión común y aquí tendremos la participación de organismos de cooperación internacional como la CEPAL, el PNUD, la FAO, el PMA, como también expertos en la materia. Luego tendremos un módulo que se denomina Mirando al futuro y allí esperamos que en base a la evidencia que ya se ha generado en este estudio a nivel de Latinoamérica, nuestros colegas de OPM y de PMA puedan presentarnos qué es lo que recomienda este estudio regional sobre sistemas de protección social reactiva ante emergencias de cara hacia el futuro. Y finalmente, antes de las conclusiones, vamos a tener un espacio tipo plenaria donde los participantes podrán hacer comentarios sobre unas temáticas predefinidas y que va a ser una especie de contribución adicional del auditorio para esta temática. Luego pasaremos a las conclusiones, los próximos pasos y estaremos cerrando el seminario. Esperemos que esta agenda sea de su agrado y que cubra vuestras expectativas. Pero igualmente, tengo que darles algunas informaciones de servicio para que la dinámica durante estos dos días pueda ser un poco más fluida. Explicarles que la mayoría de los módulos o paneles va a ser llevado en español y que va a haber una traducción simultánea para aquellas personas que pueden necesitar la ayuda a traducirlo al inglés o francés, pueden recabar los aparatos para las traducciones en el módulo de recepción y estará en una traducción simultánea. Dado que hay este sistema de traducción simultánea, les pedimos a los presentadores, panelistas y al público, cuando quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, se sirvan, por favor, hablar siempre con un micrófono, hablar claro y despacio para que los traductores puedan hacer llegar el mensaje a todos los demás participantes que están utilizando este sistema. Para las presentaciones o paneles, les rogamos a los panelistas presentarse y hacerse reconocer unos 10 minutos antes para que puedan prepararse y puedan instalarse los debidos equipamientos. También les rogamos respetar los tiempos asignados para que podamos manejar la agenda y podamos llevar adelante con éxito este evento. Los panelistas y expertos, obviamente, estarán disponibles ante todos ustedes en los espacios de breaks para que puedan hacer consultas bilaterales y absolver las dudas que tengan pendiente. Informarles también que tenemos una sala auxiliar saliendo a la derecha, donde cada uno de los participantes que desee puede pasar y escuchar lo mismo que se está aconteciendo aquí, solo que en una pantalla gigante, pero es un espacio también donde pueden hacer algún otro tipo de atención, tipo el email y esas cosas, para facilitarles su actividad. Por favor, les rogamos contar siempre con el gafete de identificación. Los gafetes de color rojo corresponden a los organizadores y a ellos pueden recurrir para cualquier duda logística. Finalmente, informarles que el día de mañana estaremos entregando toda la información del evento en un USB. Y también quiero comentarles que estamos haciendo una transmisión en vivo a través de estos links que corresponden a una organización que se llama socialprotection.org, que está transmitiendo por la red a nivel global para todos los participantes que están siguiendo este evento, igual a través de la página web del MIRIS, como también a través de redes sociales con esos hashtags. Entonces, tenemos la posibilidad de llegar con un mensaje mucho más allá de lo que es este salón. Quisiera dar por concluido este espacio de indicaciones logísticas y pasar inmediatamente.